Juan desde el 9 de 17 y él, referiéndose a Jesús, cargando su cruz, o sea, él llevaba su cruz. Tú y yo como cristianos tenemos que llevar nuestra cruz para algún día cambiarle por una corona. Él llevaba su cruz. Salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo del Bólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada uno de un lado y Jesús en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, o sea, en un lugar público. Y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Era uno de los tres idiomas más conocidos de la época. Si Jesús hubiera sido crucificado hoy día, estuviera escrito en inglés, español y francés. Son los tres idiomas más conocidos. Vamos a orar. Apádanle el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos en el poder de la autoridad en tu nombre. Gracias por lo que tú hiciste en Temuco. Gracias por lo que tú hiciste en Chillán ayer. Gracias por lo que tú hiciste esta mañana. Aquí, Señor, en Concepción. Y harás ahora. Ya lo has hecho en esta noche. Gracias por lo que tú harás mañana en el parque en Santiago. El domingo por la mañana y vine. Y el domingo por la noche en la Catedral Methodista. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo pueda hablarnos. Te pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y reconocido que Irion no es nada y nadie, solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hablas en el poder de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Voy a aceptar la presencia del Señor. Gracias por su amabilidad y su delicadez. Cuando éramos niños en Brasil y crecíamos en los bancos de la Escuela Dominicana, el himno número 15 de la Arpa Cristiana decía O Concego y o Anduve. En portugués es O Concego Andei y Comperdido Vaguei. Longe, longe de mi sabadón. Concego y o Anduve. Número 15 creo es Fue en la Cruz, fue en la Cruz del I Viranús. En las manchas de mi alma. Él lo llevó, Él lavó en la Cruz. Otra canción decía O yo cuánto amaré esta Cruz. El mensaje de la Cruz. Hasta morir yo la voy a proclamar. Llevaré también mi Cruz para algún día por una corona cambiada. Llevamos su cruz, llevamos su propio, llevamos lo que es la muerte de Cristo en nuestros cuerpos para que la vida del Señor se manifieste a aquellos que oyen la Palabra de Dios. En primer lugar, la Palabra de Dios dice que Jesús, Él soy Jesús. Él cargó su cruz. Él llevó su propia cruz. Juan 19, 17 dice Y Él cargando su cruz. Salve el lugar llamado de la Calvera, el Hebreo, el Bólgota. Tú y yo somos llamados a llevar nuestra Cruz. Somos llamados a alegar nuestros mismos, nuestro ego, nuestro yo. Nosotros somos llamados a crucificar nosotros mismos, como el apóstol Pablo decía en Gálatas 2.20 El mundo es sacrificado para mí y yo para el mundo. La fe que vivo ahora, la vida de la fe, del Hijo de Dios que murió y rezó por mí. Pablo decía también en Gálatas 6.14 Lejos de mí esté gloriado, bien o sea, de la Cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por la Cruz nosotros estamos aquí hoy en Concepción. Por la Cruz hemos sido redimidos. Por la Cruz hemos sido lavados. Por la Cruz hemos sido perdonados. Por la Cruz hemos sido sanados. Por la Cruz, su cruz. Por la sangre de su cruz. Las Cruz de Cristo. Cuando nosotros llevamos nuestra Cruz en pruebas, muchas tribulaciones, críticas, escambios por Cristo. Estamos cumpliendo lo que es nada más, nada menos. Lo que es el poder de la resurrección de Cristo y nosotros, pero siendo partícipes de su cruz. Nosotros tenemos que tener el gran cuidado de siempre honrarle a Él y darle a Él la honra, la gloria y la alabanza. Usted conoce la canción, esta que dice, he decidido a servir a Cristo, no regresaré para atrás, no regresaré para atrás. La historia de esta canción es que un hindú se convirtió en India. Y cuando se convirtió al jefe de su barrio, hindú le vino a decir, o niega a Jesús o vas a sufrir las consecuencias. Él siguió en Cristo. Viene nuevamente el jefe de tribunal y le dijo, niega a Jesús o tu familia sufrirá las consecuencias. Él siguió predicando a Jesús. Por la tercera vez vino el jefe allí de su barrio, hindú y le dijo, o niega a Jesús o te vamos a matar a ti y tu familia. Y lo mataron a Él, mataron a su familia, después los quemaron. Pero antes Él dejó escrito en esta canción, no vuelvo atrás, he decidido a servir a Cristo, he decidido a servir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido a servir a Cristo, no vuelvo atrás. Alabado sea su nombre. Nosotros hemos decidido a servir a Cristo. Él es nuestra causa, Él es nuestra bandera, Él es nuestra meta, Él es nuestro objetivo, Él es nuestra pasión, Él es nuestro amor, es el Señor. Él es el primero en nuestra vida, más que todas las cosas, está Dios, familia y ministerio. No va a invertir las cosas, es Dios, familia y ministerio. Segundo lugar, es la escritura que allí le crucificaron, le crucificaron a Él, a Jesús. Cuando fuimos a Israel, a David Carter Jr. lo dijeron para conocer a Jerusalén. Y desde ahí, cuando usted sale de la tumba de Jesús, que está vacía, usted mira hacia arriba, y ahí está el monte de la calavera, ahí está el monte Calvario. Damar lloraba, Catra lloraba, June lloraba, yo lloraba, todos los lloramos. Al mirar ahí, en el monte Calvario, ahí Él reconcilió el mundo con el Padre. Ahí Él derramó su sangre preciosa. Por eso el diablo odia a la cruz. El diablo critica a la cruz. Por eso el mundo no puede oír la cruz de Cristo. Porque la cruz destruyó el poder del diablo. Porque la cruz destrozó el poder del enemigo. Porque la cruz sanó nuestra enfermedad. Porque la cruz nos levantó. Porque la cruz nos restauró. La cruz, la cruz. Todo el poder del diablo ha sido destrozado en la cruz. En la cruz Él obtuvo nuestro perdón. En la cruz Él obtuvo nuestra sanidad. En la cruz Él obtuvo nuestra salvación. En la cruz. Y proclamamos hoy en Concepción que Jesús está vivo. Que la tumba está vacía. Que Jesús ya no está colgando en la cruz. Sino está sentado a la diesta del Padre. Y reina en poder y reina en autoridad. Le crucificaron a Él, dice Juan. Dice 9, 18. Allí le crucificaron. Y otros dos a su lado. Una a su derecha. Y el otro a su izquierda. Nosotros todavía no deberíamos estar allí. Tú y yo. Ponga esa palabra en su corazón. No fueron los judíos que por envidia. Entregaron a Jesús para ser crucificado. Ni la multitud ingrata. Que lo pedía para ser crucificado. Ni tampoco fue la cobardía de Pilato. Que lo entregó para ser crucificado. Ni los líderes religiosos. Ni los soldados romanos crucificaron. Quien lo crucificó y lo puso en la cruz. Fue usted y yo. Usted y yo. Yo tenía el martillo en la mano y usted aseguró los clavos. O yo tenía lo que aseguraba los clavos y usted tenía el martillo en la mano. Nosotros le crucificamos. Nosotros. Él moró en aquella cruz por amor. Él moró en aquella cruz por la entrega de su gran amor por la humanidad. No tenía por qué hacerlo. Pero Él se entregó conscientemente. Él se entregó gratuitamente. Él se entregó allí. En la cruz. No tenía que hacerlo. Pero lo hizo porque Él te ama. Y hoy Él va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu corazón. Él va a destrozar el poder del diablo sobre tu vida. Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Si usted vino aquí hoy con algún vicio. Sea alcohol. Sea prostitución. Sea droga. Sea que usted esté atado con algún vicio. El Señor tiene el poder para quebrar el poder del diablo. Todo el poder de brujería. Todo el poder de hechicería. Todo el poder de santería. Todo el poder de satanismo. De ocultismo. Magia negra. Magia blanca. El voodoo. Todo el poder del diablo es roto en esa noche. Por el poder extraordinario de la cruz. Por el poder extraordinario de la cruz de Cristo. Porque Él no quedó allí. Él se levantó al tercer día. Y hoy está aquí a través de su Espíritu Santo. Con poder y con autoridad. Denle aplauso al Señor Jesucristo. A Él la honra. A Él la gloria. A Él la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tercero lugar. Dice que ahí había un título. Que Pilato lo escribió sobre la cruz. Juan 19, 19 dice. Y escribió también Pilato un título. Y lo escribió Jesús a Zareno. Rey de los judíos. ¿Será que Él es Rey de nuestra vida? ¿Qué dicen los hombres que Él es? Pilato dijo. ¿Qué haré con este hombre? No he encontrado ninguna falta en Él. ¿Qué haré con este hombre? ¿Qué usted hará con Él hoy? ¿Cuál es tu decisión? ¿Dónde está usted? Si Cristo viniera ahora para buscar su iglesia. ¿Usted subiría con Él? Si usted muriera ahora. ¿Dónde usted iría? ¿Cielo o infierno? Pilato dijo. ¿Qué haré con este hombre? El Señor te pregunta hoy. ¿Qué tú harás conmigo? ¿Qué yo represento para tu vida? ¿Qué es que yo soy? ¿Será que yo soy el centro de tu vida? ¿Soy el segundo? ¿El tercero? ¿Dónde es que yo estoy? La palabra de Dios dice bien claro que algún día daremos cuenta delante de Él. El gran misionero, el doctor David Livingstone, estaba de regreso de África en Glasgow, en Escocia. Él dijo, regresaré al continente de mi amor. Aunque mis piernas no soporten más el peso de mi cuerpo. Aunque él no entienda las lenguas. Aunque esa comida sea horrible. Volveré al continente de mi amor. David Livingstone había dicho, Dios tuvo un único hijo, Jesucristo. Y este hijo fue un misionero. Mientras yo viví, yo seré un misionero, dijo David Livingstone. Usted como cristiano, usted es un misionero cuando usted lleva la palabra de Dios. Chile solamente tiene 100 misioneros que fueron enviados al mundo. Chile necesita más misioneros, más hombres y mujeres de Dios. Agradecemos también al Ministerio Ángeles de Jesús, los jóvenes que pusieron afiches, que trabajaron. Trabajaron en Temuco, trabajaron en Chillán, trabajaron en Percepción, trabajaron en Santiago para este evento. Un aplauso al Ministerio Ángeles de Jesús. Héctor Muñoz, ahí está. El pastor Héctor, ahí está. Su esposa Francesca, ahí está. El pastor Gustavo Torres y los demás ministros. Trabajaron duro para la honra y gloria del Señor. Sin buscar nombres, sin buscar titros, sin buscar reconocimiento. Todos los demás pastores, todos los que trabajaron, agradecemos. Porque trabajamos para Él con un corazón completamente agradecido. Con un corazón que nosotros reconocemos que si no fuera por esa cruz, tú y yo estuviéramos perdidos ahora mismo. Entienda que si no fuera por la cruz, usted no estaría aquí. Fue la cruz que redimió a usted. Fue Él que decidió. Fue el Padre y el Hijo. Todos los dos juntos se poseeron de acuerdo en el venir y morir por usted para Él escribir su nombre en el libro de la vida. Él decidió por una decisión, por su libre albedrío. No tenía por qué hacerlo. Pero lo hizo por su amor, por su gran pasión que Él tiene por la humanidad. Cuarto lugar y último lugar, dice que en ese título estaba escrito en tres idiomas. Dice Juan 19, 20. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque Él fue crucificado en lugar público, por supuesto. Por eso cuando usted recibe a Jesús, usted tiene que recibirlo públicamente. Porque cuando usted se gradúa de una escuela, usted pasa adelante para recibir un diploma. Cuando usted se casa, usted pasa adelante y todos son testigos de su felicidad. Por eso cuando alguien recibe a Jesús, tiene que hacer una decisión pública. Tiene que reconocerlo como Señor y Salvador. Porque si usted niega al Señor Jesucristo, Él también lo negará. Él también va a negar a usted. Estaba escrito en los tres idiomas. Juan 19, 20. Dice muchos. Muchos pudieron leer. Muchos de los judíos pudieron leer porque estaba escrito allí en hebreo, griego y en latín. El hecho de que el título sobre la cabeza de Jesús fuera escrito en estos tres idiomas, son por esas tres razones. Primero estaba escrito en hebreo, que era el idioma del pueblo religioso. El mensaje de la cruz enseña aquí que la religión no basta. No es suficiente, pues el pueblo religioso de la nación más religiosa de entonces Israel rechazó al Señor Jesucristo. Salud de Tarso era extremamente religioso. Sin embargo, no era salvo. Se tornó un perós perseguidor de la iglesia. Pero más tarde se convirtió y se tornó el gran apóstol Pablo. Estaba escrito segundo en griego, el idioma del pueblo culto, sabio, inteligente. Ellos deberían saber que el primer Corintios 1, 20 dice bien claro que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Ellos tampoco, los sabios de hoy, los ateos, los comunistas, aquellos que niegan al Señor, no pueden encontrarse razón en ningún otro lugar, en ninguna sabiduría, puede llenar el vacío de su corazón. Como dijo el filósofo cristiano Blaise Pascal, hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. Solamente el Espíritu Santo lo puede llenar. Solamente la sangre de Cristo lo puede llenar. Nada más lo puede llenar. Se ve a los jóvenes de las universidades, creen que saben todas las cosas de los maestros y niegan a Cristo y niegan al Señor, ese mundo del Señor. Creen que en la inteligencia podrán superarse una cosa de inteligencia, una sabiduría. Inteligencia o diploma de la universidad por edad. Pero sabiduría es todo aquel que conoce al Señor Jesucristo. Sabio es todo aquel que conoce al Señor Jesucristo. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Y tercero. Estaba escrito en latín. Era el idioma del pueblo poderoso. La búsqueda del imperio romano era el poder sin límites e irresistible. Pero la cruz ha incendiado en el 1 Corintios 1.25. Que lo débil de Dios es más fuerte que el poder de los hombres. El gran poder del imperio romano decayó, decayó, cayó, cayó y desapareció. Pero el evangelio de Cristo sigue aquí. Y estamos hoy aquí en Concepción para decir, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Estamos aquí para decir que Chile es de Cristo Jesús. Estamos aquí para decir que el imperio romano ya no existe más. El imperio babilónico primero no existe más. La media y la persa no existen más. O el imperio griego no existe más. El romano no existe más. Pero aquí está la palabra de Dios. Poderosa, eterna, majestuosa, invencible, indestructible. Poderosa para cambiar tu vida. Poderosa para cambiar tu corazón. Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Aquí en Concepción, porque Él vive, porque Él es eterno, porque Él es el Señor.